Hola, les saluda el mascarita y anonimus para los corruptos, cada like es el resurgimiento de mis hermanos anonimus, comenta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, se parte del ejército del mascarita y conquistemos el mundo. Exigen al congreso aprobar el adelanto de elecciones. El pleno del congreso retoma hoy el debate del adelanto de elecciones. Sin embargo, al cierre de esta nota no había consensos. En medio de este entrampamiento que solo contribuye a que el ejecutivo y legislativo se queden hasta el 2026, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ANR, tuvo una sesión ayer en el Teatro Municipal de Lima, con la presencia de los presidentes regionales en funciones y los electos, donde abordaron que salidas requiere esta crisis política. La decisión unánime fue exigir al parlamento que apruebe adelantar los comicios generales para el próximo año. En un comunicado difundido en Twitter, al finalizar la sesión, reafirmó esta postura. El Congreso de la República debe cumplir con aprobar el adelanto de elecciones exigido por el pueblo, para que cese la violencia. Reiteramos que nuestra posición es que el adelanto de las elecciones se realice en el año 2023 y recorte el mandato presidencial en el marco de la Constitución, en ese mismo plazo, como una salida efectiva a la crisis política. Iniciar el debate de las reformas políticas necesarias, agregó el pronunciamiento. A su salida, el gobernador de Apurímac, Baltasar Lantarón, reiteró que demandan al legislativo asumir su posición histórica. Están teniendo una posición obstruccionista ante el momento histórico que le ha puesto el país. Queremos paz social y esa paz social habrá con el adelanto de elecciones, es el momento constituyente para que el pueblo pueda elegir a los congresistas que quieran cambiar la Constitución, manifestó a la República. Pero no solo la ANGRE pide al Parlamento dar luz verde a esta salida. En Huancayo, ayer por la tarde, el cardenal Pedro Barreto lideró una movilización por la paz y también hizo lo mismo. Hace mes y medio dije que el expresidente Pedro Castillo debía ponerse a un costado, también dije que la salida era el adelanto de elecciones, dijo. Esta controversia también llegó a ser abordada en las Naciones Unidas. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, señaló que siguen con preocupación por nuestra situación y considera que un nuevo proceso electoral puede ser un factor importante para restablecer la paz social en el país. Prima la intransigencia. El problema es que un sector de la derecha, representada con Avanza País, Renovación Popular, Somos Perú y Podemos Perú, opta por que los comicios sean en abril del 2024 como inicialmente lo planteó, a través de un proyecto de ley, el Ejecutivo. Tenemos que hacer algo lógico. Estamos pidiendo que lo más lógico es que las elecciones sean en abril del 2024, refirió Enrique Wong, vocero de Podemos Perú. Mientras que en la izquierda, en las bancadas de Perú Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y Cambio Democrático, sus legisladores no pretenden apoyar el dictamen de adelanto de comicios para diciembre del 2023 por dos razones. Que el proceso electoral sea antes y que vaya acompañado de un referéndum para una asamblea constituyente. Caso contrario, votarán en contra. En la sesión de este martes, el Pleno votará primero la reconsideración de Eduardo Saluana, de Alianza para el Progreso, AP. Una vez se apruebe ese recurso, las fuerzas políticas discutirán, plantearán modificaciones y volverán a votar el dictamen. La crisis y la convulsión ameritan que salga humo blanco del hemiciclo. Proyecto. Insiste. El congresista de Perú Democrático Amlet Echevarría presentó un proyecto de ley para incluir en el adelanto de elecciones la consulta sobre la posibilidad de una asamblea nacional constituyente para una nueva constitución. Reacciones. Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. Estoy indignado por lo que sucedió el viernes pasado en el Congreso. No podemos aceptar que el Congreso no ponga de su parte para un adelanto de elecciones, ese es un clamor general. Este es el fin del video, suscríbete a mi segundo canal, link en la descripción. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos sin control. No perdonamos. No olvidamos. Espéranos. No perdonamos. Espéranos. No perdonamos. Espéranos. Espéranos. Gracias.